Te cogerán de la guerra y la miseria Aquellos mismos crearán por satisfacer sus vicios, sus demandas y demás Perversiones para poder continuar con su plan en su mundo especial O saldrás de los barrios y tuburios donde nunca hubo pan Y los libros solamente se usaban para alcanzar Pueblos viejos que servían para guardar el dolor, ropa vieja y frustración Eres mujer y pobre y un mundo patriarcal Por los siglos de los siglos te marcaré Hombre civilizado para los hijos de Dios Solo eres de garantía, solo eres ganado Y darás con tus huesos en cualquier lupanar Y serás solo carne en la que se desfogarán Serés que luego llenarán sus bocas con palabras como amor, justicia y libertad Si no eres obligada por los buitres que se nutren de tu ser Bajo coacción amenazas será la miseria Que te empuje a realizar aquello que solo harás por sobrevivir Y viviré mujer y pobre en un mundo patriarcal Por los siglos de los siglos te marcaré Hombre civilizado para los hijos de Dios Solo eres de garantía, solo eres ganado Más papeletas para la exclusión social Al ser mujeres pobres en el reino patriarcal Oportunistas y miseria ya se encargarán De hacer de muchas carne de lupanar Carne de lupanar Carne de lupanar